Pues, buenas tardes. Damos inicio a la sesión número 54. Ay, no sabemos si ya está grabando. Sí, ya está grabando, nena. Diana, ¿ya estará presente? ¿Comunicación? Sí, no, pero ya para iniciar. Bueno, ok. Muchas gracias, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la sesión número 54 de Hacienda y Patrimonio este jueves 14 de mayo del 2020. Muchísimas gracias por atender el llamado y le damos el uso de la voz al secretario de la comisión, al arquitecto Gustavo Navarro. Gustavo, buenas tardes y es tuyo los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar lista de asistencia. Marielena de Anda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Muy bien, presidente. Le informo que nos encontramos siete de siete integrantes de la comisión, por lo tanto, hay quorum y es legal lo que aquí se acuerde. Paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día. Punto número tres, y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Dalia Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de enlace Tepatitrán con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios entre el municipio y las empresas, denominadas Béridos México S.A. de C.B. e IECISA México S.A. de C.B., para la emisión de pasaportes mexicanos del primero de abril al 31 de mayo de 2020. Asimismo, se defina el porcentaje de apoyo referente al pago correspondiente a la vigencia de contrato. Abril y mayo. Esto en virtud de la contingencia sanitaria nacional declarada en el país mediante decreto. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, para que se analice la petición del ciudadano José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, sobre una negociación para el pago de los instructores que integran la red municipal de talleres artísticos de Tepatitlán ante la contingencia sanitaria COVID-19. Punto número cinco. Solicitud por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, actividad física y recreación, para que se analice un apoyo económico para los instructores que prestan sus servicios de las escuelas deportivas municipales, ya que por la contingencia sanitaria COVID-19, se les suspendieron sus actividades. Punto número siete. Seis. Puntos varios. Y punto número siete. Clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano o mostrando el cartel. Muy bien. A favor, Toño. Sí. Perfecto. Les informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Dalia Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de enlace Tepatitlán, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, tomamos el punto número tres, que es solicitud por parte de la ciudadana antes mencionada, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicio entre el municipio y las empresas denominadas Veridos México SADCB e IECISA México SADCB para la emisión de pasaporte mexicano del primero de abril al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Y asimismo, se define el porcentaje de apoyo referente al pago correspondiente a la vigencia del contrato abril mayo. Esto en virtud de la contingencia nacional declarada en el país mediante decreto. Bien, adelante, Dalia Padilla. Bienvenida. Hola, buen día. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Gracias. Primero que nada, gracias a todos por su atención y, pues, bueno, presentarles este punto. Nos ponemos un poquito en contexto. Les recuerdo que a principios de febrero los visité ahí en comisión para ampliar el contrato hasta marzo. ¿Sí? Y me preguntaban, oye, Dalia, ¿por qué solo hasta marzo? Bueno, esto hacía referencia a que se nos había dado la indicación que posiblemente se iba a cambiar de sistema. ¿Sí? No se logró con el tema de la contingencia. Entonces, se nos solicitó que se ampliara el contrato hasta mayo. ¿Sí? Al momento, el ayuntamiento se encuentra hasta el mes de marzo debidamente pagado. ¿Sí? Entonces, ahora hablamos con esta solicitud de abril y mayo. ¿Sí? Primero, solicitar la ampliación de ese convenio. Y la segunda, que es muy importante y creo fundamental que ustedes como Comité de Hacienda nos apoyen para tomar una decisión en el porcentaje que se va a pagar. Les explico por qué. Bueno, yo tuve una comunicación con el personal jurídico y de cobros del consorcio. Entonces, ellos me decían que están en la total disposición de poder negociar con el municipio algún porcentaje. O sea, no están cerrados a la posibilidad. Entonces, ella se llama Verónica Vilchis y yo le decía, Verónica, oriéntame un más o menos cuánto es prudente ofertar. Me decía, ¿sabes qué? Si yo te doy una opción, yo te voy a pedir el 100%. Pero soy sincera, los municipios han tomado sus decisiones y han sido muy variables los porcentajes. Entonces, no me dio mucha información, pero me di la tarea a verificar con los demás municipios o ayuntamientos qué es lo que estaban haciendo con referencia a esto. Y, pues, bueno, han ofertado desde el 20% al 10%. No ha habido más oferta entre variaciones del 15% y demás, pues. Pero, bueno, tenemos esta opción que pudiera ser el 10%, hacerles saber que no hay ninguna repercusión si no se paga el 100%, ¿sí? Pero el poder definir un porcentaje nos pone a nosotros como municipio en una buena posición ante ellos porque se está dando a saber la disposición que hay de seguir manteniendo esos lazos municipio con las, ¿cómo se dice? Empresas a nivel nacional, ¿sí? Porque algún día vamos a volver, que esto está destinado para el día primero de junio. Y para ese día vamos a tener que volver a hacer otro contrato y posiblemente va a ser esta misma empresa. Entonces, definiendo este porcentaje podemos estar como en buena relación con ellos, pues. Y, pues, bueno, ya lo último es decirles que nos autoricen, que las autoridades competentes firmen el convenio. Dalia, ¿qué cantidad se les paga el 100%? Son 2.400 dólares al mes con base en lo publicado al Diario de la Federación. Ok, entonces, con el 10% se darían 240 y tantos dólares. Bueno, pues a mí para quedar, yo por lo pronto, para quedar dentro del convenio, sí me gustaría optar por el 10%. No sé, no sé si hay otros que piensen otra cantidad o tengan otra opinión de la actualidad. ¿Alguien más? Yo tengo algunas dudas. A ver, esta empresa, habíamos hecho el contrato hasta el 31 de marzo de 2020 para la emisión del pasaporte mexicano, ¿correcto? Es correcto. Va, y se supone que en la sesión de ayuntamiento del jueves pasado nos informó el síndico municipal que había llegado un comunicado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la secretaría, a ver, ahora sí que en resumen, la secretaría no va a estar trabajando, no va a estar expidiendo absolutamente nada hasta el 31 de mayo, ¿correcto? Correcto. Y entonces, pues, si no va a estar trabajando, si no vamos a emitir, si no se van a emitir pasaportes, sería tanto como regalarle ese dinero a esta empresa. ¿Es así? De alguna manera se pudiera, pero ellos nos están ofreciendo un contrato y, como les digo, se está ofreciendo esa disposición de poder definir un porcentaje a nosotros como municipio. Y a lo mejor pudieras decir, no pago nada, pago el 10%, pago el 20%, definir una cantidad, pero aquí el fin es que en algún momento vamos a volver y quisiéramos mantener esa relación con la secretaría y con el consorcio. A ver, a ver, a mí me gustaría preguntar algo. Este, tengo entendido que esta empresa se hace una licitación nacional. ¿Así es? Correcto. Se hace una licitación nacional, se elige la empresa, entonces prácticamente todo el país está trabajando con la empresa. Así es. Entonces, por lo que yo entendí la explicación, todos los municipios están aportando un porcentaje para mantener esa relación. Nosotros, pues sería muy difícil salirnos de esa empresa y contratar una por nuestra parte. O sea, tenemos que mantener esa relación, entiendo eso. Entonces, nosotros podemos definir. Podemos llegar al acuerdo, o que no paguemos nada, o que paguemos un porcentaje bajo. A mí me sonó, pues, lógico en base a esto, la propuesta de la presidenta del 10% me parece bien, porque así yo sé que prácticamente les estamos dando ese dinero, ¿no? Sin embargo, con eso mantenemos una relación con una empresa que, pues, de manera nacional es la que trabaja en este sentido. Entonces, yo nada más tengo una pregunta aparte. O sea, ¿no están emitiendo nuevos, pero sí es el proceso de lo que ya se había tramitado? O sea, esa parte sí se está trabajando, ¿no? Sí, pero esa parte se está llevando a cabo únicamente en la delegación, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son comisionadas del municipio de Tepatitlán en la delegación, ellos sí están trabajando de manera turnada para poder sacar adelante lo que quedó como rezago. Porque nuestro último día de trabajo fue el día 27 de marzo, ¿sí? Entonces, ese día todavía hubo gente que tramitó. Nosotros como oficina de enlace, como tal, no hemos estado entregando, pero sí se está trabajando en esos trámites. De manera entera. No van a perder su dinero. Ajá. No van a perder su dinero, solo, pues, va a topar en tiempo la entrega de esa libreta de pasaporte. Entonces, prácticamente sí se está trabajando. Por eso yo digo, considero que un porcentaje mínimo, como lo mencionaba la presidente, pues a lo mejor no está fuera de lugar. ¿Verdad? Bueno, esa es mi opinión. Gracias. ¿Cuándo? Gracias. ¿Puedo ocultar? Bueno, buenas tardes a todos. Yo también veo el hecho de que en cuanto se levante la contingencia, necesitamos establecer vínculo que muchos que vayan a hacer trámites. Si ahorita no mantenemos esa relación con la empresa que actualmente está, no estamos como... subsanando lo que probablemente pudiese... ¿Se está escuchando? ¿Se oye muy cortado, Luis? Yo, lo que... ¿Se oye muy cortado, Luis? Sí. Sí, ¿no sé? Yo he explicado. Sí. Yo me presteco. por enterar el mismo. Yo creo que un 10% de 159 no se escucha nada. Maestro Luis Arturo, nada más apague su audio de su teléfono anterior porque como que no se hizo interferencia. Se escucha. Fatal. ¿Ahí se escucha? Súper bien. Gracias, perdón. Yo lo que, mi aportación es al seguir el vínculo con la empresa, la empresa que fue licitada, bien lo mencionaba Gustavo, mucha va a ser la demanda de personas que vayan a tramitar en cuanto se levante la contingencia. Si nosotros dejamos en el limbo al no aceptar esta propuesta, esas personas que lleguen el 31 de mayo nosotros no estaremos en posibilidad de poder dar el servicio porque no tendremos quien cierre el proceso. Yo veo viable un 10% para mantener en ese aspecto la probable demanda que creo que va a ser muy alta la probabilidad de las personas que tengamos que atender. Esa es mi aportación. Si me permiten, ¿puedo decir algo? Se encuentra la disposición, bueno, porque nosotros como equipo de la SR en Tepatitlán, bueno, pues, en vista de todo este tema de la contingencia, me dicen, ¿sabes qué, Dalia? Si en su momento, cuando ya no esté este tema de la contingencia, es necesario trabajar los días sábados, así lo vamos a hacer porque podemos recuperar el tiempo o, bueno, también así podemos evitar el que... las aglomeraciones porque va a ser un sinfín. Si ahorita que no estamos laborando al correo llegan, oye, me urge mi pasaporte, lo necesito y no estamos trabajando. Imagínense el día que tengamos esa posibilidad de volver todo lo que va a repercutir. Entonces, estamos trabajando también en esa propuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que también nos puedan suministrar de ese sistema los días sábados porque por el momento no se realiza. Pero viendo que al momento de hacer este tipo de trámite se recibe un cobro tanto federal como municipal, para ellos va a ser atractivo y nosotros como municipio obviamente también. Adelante, Chacho. Gracias, Gustavo. Bueno, otra vez volviendo al tema de la empresa. La empresa, nosotros ya pagamos un servicio que nos prestó del primero de enero al 31 de marzo del 2020 y sería renovar hasta mayo. ¿Va? Pero, insisto, no se está expidiendo ningún pasaporte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta empresa para mí no es nada seria. se nota que es una empresa de la 4T, ¿cómo es posible que tengamos que darles una propina, un incentivo, un dinero por un servicio que no nos van a dar? Más bien, si no se va a trabajar en Secretaría de Relaciones Exteriores, en la misión de pasaportes hasta el 31 de mayo, más bien deberíamos hacer un convenio a partir del 1 de junio. Pero no puede ser posible que tenga, para mí esto es un acto de corrupción, tener que darle dinero a una empresa, así sea el 1%, para tenerla chiquiadita, para que nos trate bien. No, no, no puede ser. Es una empresa a la cual nos presta un servicio a cambio de una prestación económica. Nosotros no hemos fallado, ellos no tienen por qué fallar y no nos tienen que pedir una limosna, una migaja para poder chiquearlos. No, eso no puede ser posible. Chacho, de alguna manera, si me permite, el consorcio ha seguido trabajando, sin embargo, la contingencia no ha permitido que me manden a mí los pasaportes y yo poderlos entregar. Las libretas se siguen expidiendo porque pues quedaron muchos pendientes también en la secretaría, en la delegación, el personal de allá abajo, entonces se atrasaron y por el momento se encuentran poniéndose al corriente con todas esas libretas que faltan expedir. no estamos trabajando como tal en las OMS, pero nuestros trámites se siguen trabajando y el primero de junio voy a tener que trasladarme para poder recoger el paquete de todos esos pasaportes que están pendientes en su entrega. Sí, precisamente a eso me refería yo con el comentario que hice con anterioridad. O sea, por eso preguntaba yo, es cierto que no se están, no hay una oficina abierta actualmente, no se están haciendo solicitudes nuevas, sin embargo, se está sacando el trabajo de peticiones que ya estaban. Entonces, de alguna manera sí se está elaborando. obviamente no en el 100% como estábamos antes de esta contingencia, sin embargo, sí se está chambeando. Ese era mi comentario hace rato, por eso preguntaba yo. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, sí. Bien. Muchas gracias, adelante Conchita. Tu micro, Conchita. Tu micro. ¿Qué? Perdón. Bueno, creo que si se sigue chambeando es porque hay trabajo atrasado, trabajo ya pagado que tienen que sacar adelante. Yo creo que no es justificación el que están trabajando cuando no te han entregado un pasaporte, cuando si vas a Guadalajara te lo entregan en el momento, te lo entregan dos horas después. Entonces, yo creo que este trabajo es un trabajo ya pagado que no porque tengas la mensualidad lo voy a atrasar o lo voy a detener y voy a chantajear con eso. Esto es un trabajo ya pagado, es un trabajo que ya la gente hizo su trámite, ya lo pagó y claro que se lo tienen que entregar. No es porque si les doy un 10% y se los entrego o si no, no. Y tampoco es que quieran trabajar con nosotros después o que no quieran. Esto es un trabajo, es una obligación porque ya existe esa parte que ganaron su licitación y van a trabajar con nosotros con el 10% o sin el 10%. Yo creo que esto es serio, sí, sí me llaman la atención los comentarios que ahorita hace nuestro compañero regidor de que pues aunque sea para tenerlos chiqueados, yo creo que la gente tiene que tener su respeto a su trabajo y sacar el trabajo adelante. Yo no sé, Dalia, si valen lo mismo los pasaportes aquí que en Guadalajara, pero allá te los entregan el mismo día, te sacan las copias gratis ahí y yo no sé aquí, la verdad no sé porque no lo he tramitado aquí, pero creo que entonces tendríamos que revisar muchas cosas de cómo se están manejando los pasaportes que allá te dan gratis. Está el anuncio a la pura entrada en Avenida México que las copias son gratuitas. Aquí no sé si sean gratuitas, si vale lo mismo el pasaporte aquí que allá, pero si nos ponemos a ver, bueno, la gente que viene de fuera del municipio también hace otra vuelta y otra vuelta porque tiene que regresar a recogerlo. Allá te lo entregan en el mismo tiempo. Tenemos que valorar un montón de cosas. Conchita, si me permites, es muy bueno tu punto y bueno, me encantaría que en este momento todos estén enterados en Guadalajara, en la delegación, precisamente donde tú tramitaste el pasaporte, obviamente es gratis porque es una delegación, en ninguna delegación de Jalisco cobran un derecho municipal, cobran el derecho federal, ¿de acuerdo? El derecho federal que es la vigencia del pasaporte es la misma a nivel nacional, referente a su vigencia, ¿sí? Pero de ahí en más, cada municipio estipula una cantidad por el servicio. ¿cómo se puede llegar a la toma de la decisión de esta cantidad? Porque si no mal recuerdo, se tienen nueve años cobrando la misma cuota y yo preguntaba, bueno, ¿por qué en Tepa cobramos 230 pesos si en Zapopan cobran 300 o en Nautlán cobran 150 o cada municipio lo estipula? pero mi jefe directo que es el ingeniero Luis Manuel me dijo, mira Dalia, yo te voy a ayudar a tomar esa decisión. Tienes que pensar cuánto va a gastar el usuario si va de Tepa a la delegación. El camión, la comida, el traslado y demás. Me dijo, tú puedes sacar un estimado y poner esa cantidad pero si el municipio decide que sean 350 pesos, eso va a ser lo que se tenga que poner. El municipio es libre de poner esa cantidad y eso está estipulado en el convenio porque somos una oficina autosustentable. El derecho federal nosotros no lo vemos que es bastante dinero. El federal que es el pago de la vigencia del pasaporte pero el derecho municipal pues entra directamente el usuario lo paga en una cuenta del ayuntamiento y con ese dinero se supone que se debe de ver el tema del sistema de la nómina de no sé de lo que fuere pero somos una oficina autosustentable gracias al derecho municipal que se cobra. Dalia, yo tengo perdón ¿eh? Sí. Pero tengo una pregunta ¿por qué Zapopan, Guadalajara, etcétera? Esos municipios sí están dando un porcentaje o sea porque ellos sí están dando un porcentaje ¿verdad? Porque ya lo ofrecieron sí, de hecho antes de tener esta reunión tuve una una llamada pues con Zapopan con la jefa de allá Lilian Rizk y me dice Dalia, estoy por enviar mi oficio vamos a ofrecer un 20% estamos hablando también de Atotonilco tuve una comunicación con él para poder estar muy en contexto y me dice que ellos ofrecieron el 20% también los demás no estoy segura si ya lo definieron pero tratamos de nosotros como jefes de oficina poder tener un rango igualitario más o menos o sea todos porque había unos que decían no pues yo voy a pagar el 100% o voy a pagar el 50% entonces no por eso ellos ya Zapopan definió 20% a Atotonilco el 10% y hay otra y por qué ellos dijeron si vamos a porque ahorita estamos oyendo de no tenemos que pagar por esto lo otro y aquello pero por qué ellos sí por qué ellos dijeron sí 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 vamos a pagar pues como ya se los había dicho el mantener esa relación con la empresa y aparte bueno este es un es un punto muy personal o sea muy mío esa empresa nos tiene a un operador no trabaja directamente o sea trabaja en la oficina de relaciones exteriores aquí en Tepa pero no le paga el ayuntamiento a él lo designa el consorcio sí entonces el sueldo de ese chico pudiera estar tambaleando si nosotros no pagamos a mí me decían otras oficinas pero a mí qué me importa si no le pagan a él no es mi tema bueno si estamos hablando de seguir dándole a la economía esa o sea no pararla como tal o sea yo pensando en ese chico la verdad porque de ahí está su sueldo bueno sería uno de los motivos ¿verdad? muy personal muy personal aparte la relación etcétera ¿no? bien gracias Dalia sí adelante Miriam gracias bueno así rapidísimo el tema este recalcar lo que nos decía Dalia que la la oficina es autosuficiente y bueno estamos hablando de 254 dólares que son 6.300 pesos aproximadamente y que el dinero de donde se va a pagar pues es de lo mismo que se recauda pues que no vamos a afectar ni poquito ni mucho por la cantidad que sea a las arcas del ayuntamiento entonces creo yo que si pudiéramos mantener esa relación con la empresa que obviamente la federal es quien la decide y si nosotros como ayuntamiento está poder mantener esa relación yo en lo personal este creo que no es un monto gravoso y que pudiéramos este hacerlo pues mi opinión personal gracias presidente alguien alguien más tiene algún comentario entonces les parece si lo sometemos a votación sería nada más escuché la propuesta del 10% entonces sería con esa propuesta entiendo ¿sí? bien entonces quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con una aportación del 10% a la empresa ya citada favor de manifestarlo mostrando su tarjetón o levantando su mano en contra Conchita Toño Blanca perdón yo no voto Gustavo no más el día de hoy me incluí pensando que ver los temas e ir avanzando para la sesión perdón una disculpa pensé que me podía incluir gracias no claro claro excelente que bueno que nos estás acompañando gracias que tuve la oportunidad gracias si no al contrario gracias a ti por interesarte en los temas y Toño no supe sus votos en contra entonces tenemos cuatro votos a favor dos en contra y Toño parece que no está Toño a favor a favor Toño Gustavo a favor perfecto gracias entonces son cinco votos a favor dos en contra perfecto entonces pasamos a ver o que lo diga de viva voz el regidor porque cuando dijeron a favor Toño levantó la mano Toño si puedes de viva voz es que se me está yendo el internet por eso no podía estoy a favor ok muchísimas gracias Toño entonces quedan cinco votos a favor dos en contra me voy al punto número cuatro que es solicitud de su servidor como presidente de la comisión edilicia de cultura para que se analice la petición del ciudadano José Francisco Sandoval López director de arte y cultura sobre una negociación para el pago de los instructores que integran la red municipal de talleres artísticos de Patitlán ante la contingencia sanitaria COVID 19 bien pues este me gustaría ahondar un poquito en el tema para que pues también ustedes me apoyen con sus aportaciones con sus puntos de vista primero que nada decirles que pues este este asunto se presentó en la sesión de ayuntamiento de hace 15 bueno hace dos sesiones de ayuntamiento se presentó en la sesión y platicábamos pues de la necesidad de cubrir las clases que estaban dando los maestros de los talleres de arte y cultura ¿no? entonces me llega a mí la solicitud ya de manera formal a través de la dirección de cultura de arte y cultura y lo discutimos en la comisión lo hicimos de manera informativa para poder este pasar el punto o turnar el punto a esta comisión donde finalmente se decide si se aporta o no se aporta la cantidad que se está pidiendo ¿no? nos están pidiendo una cantidad aproximada de 179 mil pesos y este yo me di a la tarea de analizar el contrato o una parte del contrato donde pues nos dice en la cláusula séptima que por la contingencia o cualquier tipo de contingencia ya sea terremoto etcétera en la que entra esta contingencia que estamos pasando se puede detener el contrato se puede deshacer el contrato por ambas partes no solamente por parte del ayuntamiento sino también de los prestadores de servicio que están dando las clases ¿no? de manera virtual entonces pues ayer lo presentamos lo discutimos en la comisión hoy lo turnamos lo quiero hacer una observación aunque hay que se puede legalmente rescindir el contrato eliminarlo que ahí quede el contrato a mí me gustaría pues volvió el celular perdón otra contingencia ven como si se puede rescindir el contrato no este no comentarles que este a mí me gustaría que que si se les apoyaran a a maestros a las personas que están dando sus clases en los talleres aunque yo no sé si si contamos con un con muestras o con este pruebas de que si se están dando esas clases que a mí también me gustaría que se verificara eso si realmente tienen alumnos de manera virtual o no los tienen qué clases si se están dando de manera virtual porque habrá algunas que no se pueden dar de manera virtual etcétera y pues yo propongo que si que pudiéramos manejar igual un porcentaje de ayuda a a estas personas ya que no todas este se mantienen de de eso no es su salario vamos son actividades extras y este pudiéramos no sé ese fondo que ni siquiera contamos con él para ser más sinceros este si se llegara a destinar pudiéramos tomar una parte de ese dinero a apoyar no sé por ejemplo las despensas que nos está haciendo falta para dinero para las despensas o algún otro tipo de ayuda para pues para las personas necesitadas de nuestro municipio entonces yo sé que están dando clases por lo menos ese es el dato que tenemos a mí me gustaría que tuviéramos pruebas de de que sí y a quienes sí están dando pues que se les pague como no y quienes no eh estén dando clases pues yo creo que a lo mejor pues podemos destinar ese dinero para otras necesidades ese es mi punto de vista y y no sé si alguien quiera comentarlo yo yo adelante Miriam le bajas a la que tú eh bueno comentarles pues que el día de la comisión de cultura eh yo hacía el comentario de que teníamos que apoyar a la gente porque si nosotros le estábamos pidiendo a las empresas que no despidieran pues nosotros teníamos que hacer lo mismo ¿no? eh platicando con el con el síndico le pregunté sobre el tema sobre los contratos que tenemos con esta gente entonces él me explicaba que ellos no son empleados del ayuntamiento son externos con algunos hay algún contrato este y con otros hay no sé de qué manera le llamó él entonces por lo que decía Gustavo en el en el punto número siete del contrato no nos exige que tengamos que pagarles pero pero de otra forma si estoy de acuerdo en apoyarlos entonces pudiéramos pagarles un porcentaje porque son alrededor de quinientos mil pesos lo que tendríamos que desembolsar para hacer esto entonces a mí sí me gustaría pues que decidiéramos un porcentaje para apoyarlos y el otro porcentaje destinarlo por ejemplo a las despensas y poder apoyar a cientos o miles de personas no sé cuánto podamos comprar pero creo que sí es un tema este importante el no desampararlos pero no darles el 100 y poder invertir ese dinero en dos temas distintos pagarles a ellos y poder hacer despensas ¿qué me dice? Dices quinientos mil pesos ¿de dónde sacas esa cantidad? en los oficios en los oficios que nos mandaron hablan de deportes 69 mil 280 pesos por un mes y de cultura arte y cultura se habla de 149 mil 226 pesos por un mes sí solo por un mes entonces si multiplicamos por dos son 220 mil aproximadamente por dos son 400 y tantos mil pesos entonces creo que sí es una cantidad fuerte que esa sí la tendríamos que desembolsar obviamente de las arcas del ayuntamiento digo fue lo que yo alcancé a ver aquí en los oficios que nos mandaron hoy con el orden del día y fue lo que pensé digo podríamos hacer un porcentaje para no quitarle todo a la familia digo a la gente para sus familias pero sí aportar en otra cosa que pudiera ser despensas y decir cuánto dinero eran despensas cuántas despensas serían y darles el otro porcentaje a los a los que están trabajando que no sé si sean todos los que están trabajando es todo secretario muchas gracias incluso bueno ya que lo mencionabas habría que revisar el contrato de cada uno porque creo que son tiempos diferentes para cada uno a ver quiénes sí tienen su contrato vigente quiénes sí entrarían dentro de este rango para poderles apoyar o quiénes no ¿verdad? muy bien ¿alguien más quiere hacer un comentario? adelante Conchita muy bien bueno como lo vimos en la comisión Gus y te lo comentaba no supe por qué nosotros no lo pudimos decidir en ese momento tú nos comentabas que por qué es dinero y lo tendría que manejar hacienda pero también quiero decirles que también estoy en educación y en la de educación como ya se tiene el dinero presupuestado y hay pruebas de que ellos están trabajando por tal motivo se les paga y votamos todos a favor que la gente reciba su dinero yo creo que este dinero ya lo teníamos presupuestado para cultura es un dinero que ya se está que ellos están esperando y que no tenemos por qué esa sí es nuestra gente ella es la gente que trabaja para nosotros es gente que nosotros les hacemos su contrato y no tenemos por qué dejarlas a un lado yo creo que es muy certera el poder ayudar a otras personas pero quitarle el dinero a uno para beneficiar a otro eso creo que no se quedó trabada la imagen de Conchita Conchita ya no te escuchamos está fallando mucho el internet yo apenas me pude conectar otra vez sí 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 los demás si me escuchan yo sí bien alguien quiere hacer mientras se conecta Conchita yo por favor sí adelante bueno yo recordarles que efectivamente este tema lo sacamos en la sesión antepasada en la sesión de ayuntamiento antepasada y el tema era este una reunión una negociación un acuerdo entre los talleristas y la jefatura o dirección de arte y cultura no sé si se llegó a esa reunión o simplemente es una decisión del gobierno sin tomar en cuenta a los talleristas primero segundo el tema no era que pues que les dieran su dinero por nada sino que ellos lo que querían es llegar a un acuerdo con el gobierno municipal de cómo dar sus clases aunque sea de forma remota de forma virtual y así este trabajar dando sus clases y beneficiar a los alumnos que reciban los conocimientos de estos talleristas y a la vez les ayudaría a los alumnos a tener actividades dentro de casa no era un tema de sabes que págame aunque no haga nada sino ver la forma de llevar la clase al alumno yo considero que si ya hay una partida si hay ya está esto en el presupuesto de egresos 2020 así sean 250 mil pesos o sea el medio millón de pesos si ya está la partida yo considero que este tema lo debe de haber o lo debe de definir la comisión de cultura y no nosotros como comisión de hacienda al menos que la partida no existiese o al menos que no alcanzara el dinero o el recurso de la partida para hacer los ajustes que nosotros debemos de hacer a lo que voy en este sentido es respetar pues a las comisiones edilicias encargadas aquí nosotros no resolvemos temas de cultura no resolvemos temas de otras de otras comisiones sino que resolvemos temas de dinero ¿no? entonces yo sugiero obviamente estoy a favor de que se la apoye a esta gente pero yo sugiero que esto lo defina la comisión de cultura al menos que tengamos que hacer algún movimiento alguna de las partidas gracias Gustavo no gracias a ti y bien lo mencionas este aquí no se tiene que ver temas exclusivos de manejo de la cultura ni de lo que tenga que ver con la dirección en cuanto a clases ¿no? por eso estamos tratando lo del monto no es si se van a dar los talleres si no se dan eso se se tendría que discutir acá en en la comisión que por la información que nosotros tenemos que nos decía el maestro Francisco y Edgar Alejandro este los maestros están trabajando que era lo que tú mencionabas que este ellos pedían de alguna manera seguir trabajando ¿no? entonces la información que nos dieron es que ellos están dando clases virtuales entonces por eso yo hacía mención de que no todas las clases de arte se pueden dar de esa manera tienen que ser presenciales por eso decía yo que que habrá que revisar quienes si este quienes si cubren primero con el contrato porque hay muchos contratos que no están firmados en la fecha que se está solicitando entonces habría que revisar contratos de uno por uno su contrato y este y si si hay este se me va el nombre técnico pero este las pruebas pues de que si se está trabajando de que si se está dando los talleres ¿no? entonces finalmente en ayer en la comisión decidimos que sí que sí queremos apoyar por eso está el tema hoy en la mesa de la comisión de hacienda para determinar los montos que ese es el tema que se debe tratar aquí es decir entonces no hay una partida para esto no hay dinero para eso o por qué o por qué no hacemos colegiadas siempre hacemos reuniones colegiadas con hacienda cuando tiene que ver temas de dinero con alguna dependencia en específico en este caso determinamos no hacer la colegiada bueno de tu fracción estuvo el doctor de metro igual a la mejor no así es de hecho el doctor de metro me comentó que este punto lo habían bajado lo habían tocado cómo no si de eso se trató la comisión entonces no nos puso atención si de esto hablamos de esto hablamos nos diga un poquito a ver qué onda cómo estuvo esa no si lo tratamos en la comisión no se votó lo bajamos porque Gus nos comentó que lo iba a meter por hacienda o sea si no lo comentó si lo abrimos de hecho lo iba a bajar al principio y yo le comenté que no que a mí no me interesaba que se bajara que se viera y que de una vez lo dialogáramos para poder ir llegando a acuerdos porque esto se subió ya hace más de 20 días y la gente está esperando su respuesta Gus dijo que lo poníamos en la mesa de una vez lo dialogábamos y que entonces de todas maneras no sé que él prefería que pasara por comisión de hacienda porque era tema de dineros y era lo que les expresaba hace rato que yo les comentaba que sí pero que este tema de dineros pues ya lo teníamos presupuestado lo que mi muy particular opinión es que no le podemos quitar el dinero a una persona para mandarla a otra cosa yo creo que este dinero si es de ellos si ya estaba presupuestado si han estado tratando de ponerse con Gary nos decía que bueno pues primero los pusimos en stand-by pero fuimos nosotros los que incurrimos en el ponerlos en stand-by pero que después ya hizo un programa específico y que podían subir a redes sociales todas sus clases y que él ya estaba viendo o sea creo que el director de la Casa de la Cultura nos expresó claramente que tenía el proyecto específico para que esto no se bajara que esto no se quitara algo que yo a mí me gustaría que consideraran mucho todos mis compañeros es que cuando alguien está encerrado y no hace algo de arte de cultura algo que le guste esto les lleva a una depresión necesitamos trabajar en conjunto para que estas clases se sigan dando y ver la posibilidad mayor para que estos niños jóvenes quien tome estas clases las siga tomando virtualmente ya sea de danza virtualmente se pueden tomar clases de muchísimas cosas y necesitamos que nuestra gente del municipio se active que no esté nada más tras de la computadora haciendo tareas que tengan algo de lo que les gusta hacer que puedan hacer y que desahoguen muchas cosas que traen adentro yo sí me gustaría que reconsideraran esa situación y que todos vieran que si no le aportamos a la cultura al arte a los talleres de nuestro municipio aunque sea virtualmente no vamos a sacar a la gente adelante vamos a tener muchos problemas sociales es todo mi comentario se los dejo en sus manos yo estoy a favor de que se les pague todo y que lo den virtualmente para que la gente tenga actividades que hacer en su casa que le guste hacer gracias muchas gracias Conchita yo nada más quiero agregar de lo que mencionaba Chacho este no la hicimos colegiada como tal porque somos los mismos integrantes con excepción de Demetrio entonces dijimos bueno somos los mismos integrantes de la comisión de cultura los que participamos en Hacienda ahorita le damos el uso de la voz a Toño y luego a Arturo ¿sale? este por eso lo hicimos de esa manera y el monto cultura como tal no cuenta con él para cubrir el pago por eso lo estamos pasando a Hacienda y por eso cultura no está determinando si lo pagamos si por eso pasa Hacienda ok gracias Gustavo si adelante a Conchita y bueno estaba Toño y Luis Arturo pero adelante Conchita no nada más porque ayer le preguntamos si si lo tenían presupuestado le preguntamos que se había el monto presupuestado anual y nos dijo que sí presupuestado más no se cuenta con el monto así entendido no tenía presupuestado no se cuenta porque a lo mejor de ahí se están acampando otras cosas pero se suspendieron todas las cosas de cultura para estas festividades se suspendieron muchas actividades que tendría que haber dinero perfectamente este no creo que esto se sí igual no lo no lo aterrizamos ayer pero este de hecho no nos presentaron la partida que lo ideal es eso ¿no? de tal partida tal monto o tal cantidad para ver si puede salir de ahí o se hace una transferencia o de qué manera lo pudiéramos ajustar por eso lo lo estamos poniendo en esta mesa ¿sí? adelante Toño no solo yo quería decir yo no estoy en cultura Gustavo yo tampoco estoy en cultura sí por eso pero este al momento de colegiar Toño al momento de colegiar estamos los de cultura con los de haciendo ¿no? no, 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 sí pero lo que decían que nada más de los que estábamos aquí los únicos que no estaban enterados era este chacho pero no, no yo no estoy en cultura tampoco no, nada más ese era mi mi comentario que yo tampoco estaba enterado para mí también es nuevo todo lo que están diciendo pero yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Conchita estoy de acuerdo con Conchita en que se debe de pagar a la gente porque al fin y al cabo todos como empresarios también estamos pagando a la gente aunque no trabaje simplemente yo en mis rentas me están me están quitando el 33.33% cuando estoy rentando a Oxogas y a otras empresas que solito se adjudicaron el descuento ¿eh? solito si no te gusta pues de todas maneras te chingas así es esto y ni modo no pasa nada hay que cooperar y más con la gente que provee de un sueldo con ellos no hay problema esas son promociones no frega no no así de sencillo gracias así está gracias gracias yo nada más comentar que uno de los motivos por los cuales se turnó Hacienda es porque existe un contrato que en automático deja o dice por la cláusula que mencionabas Gus donde ya no hay un pago entonces se turnó Hacienda para que quede sustentado el pago que yo estoy a favor de que se dé una cantidad para que se apoye entonces por ahí va mi comentario es en el sentido de que la cláusula limitaba decir que al existir esto automáticamente ese dinero no se puede entregar pues de acuerdo a contrato y me estoy yendo de manera objetiva y nosotros en Hacienda es autorizar que si salga el dinero aunque existe el contrato si salga el dinero para favorecer a todas las personas en este sentido por eso lo turnamos Hacienda lo de la colegiada también era lo mismo dice bueno ya en cultura nunca se bajó el punto en el segundo o sea al principio si solicitaba que se bajara porque creíamos que era Hacienda directo se pide de manera informativa se nos se nos dé la la información valga la redundancia pero vemos conveniente que se turne Hacienda porque objetivamente el contrato establece el no pago por la cláusula establecida entonces por Hacienda es autorizar que si exista el pago para que ese contrato quede argumentado ya por la cantidad que decidamos muchas gracias 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 Arturo está clarísimo Blanca yo nada más aportar un poquito digo ya se me la duda que tenía era referente a la cláusula que venía en el contrato y la otra a lo mejor pensar que el ingreso o la aportación que ellos hacen de un pago mensual que eso es lo que hace que no va a tener ingresos para que a lo mejor se pueda se pudiera ingresar a las arcas del ayuntamiento ese pago que hacen las personas mensualmente eran las dos dudas que yo tenía y ya lo entendí por qué pasa por Hacienda debido a esa cláusula pero ya me la ya me la contestó el maestro Luis Arturo muchas gracias por la por la participación gracias Gus gracias a ti bien entonces yo creo que está clarísimo aquí es el de acuerdo al contrato no tenemos obligación y se deshace el contrato ¿no? de acuerdo a la cláusula aquí es si nosotros tenemos en virtud de nuestra voluntad de la facultad que tenemos como comisión de presentar el punto en una sesión de ayuntamiento para cubrir eso entonces está en nuestras manos eso es así de sencillo entonces aquí la pregunta es ¿están de acuerdo en que nosotros como comisión digamos a pesar de que el contrato dice que no nosotros sí queremos pagarles ¿sí? y yo mencioné en un momento si querían un porcentaje o como lo manejamos yo creo que todos estamos de acuerdo según entiendo todos estamos de acuerdo en que sí apoyemos si le si quieren manifestarlo levantando su mano muy bien excelente todos estamos de acuerdo ahora es determinar eh cuánto si van a dar las clases Gustavo todo por eso mencionaba yo que a la mejor habría que revisar quién si está eso eso yo quiero decir que los contratos mi regidor Gustavo usted es el que sabe de arte y cultura y sabe cómo quién está dando clase quién no cuántas clases están dando y demás yo yo al menos personalmente yo te lo dejara a tu consideración que tú eres el que sabes quiénes son los maestros quiénes están dando clases y quiénes no yo ese es mi punto de vista yo desconozco eh la verdad la dirección es la que sabe adelante presidente a ver aquí les voy a decir pero tú la dirige o sea tú eres el regidor ok ok les voy a decir cuáles son los talleres que se dan y ustedes dirán por lógica si hay este si se pueden dar en línea teatro infantil baile latina danza contemporánea dibujo y pintura muralismo guitarra guitarra y piano ballet clásico ballet folclórico danza collage expresión literaria danza árabe coro teatro adultos fotografía violín guitarra danza polinesia frivolité plastilina ballet clásico reciclaje reciclaje creativo telar canto música fundamentos musicales ballet folclórico ustedes díganme de todo lo que les leí cuáles pueden dárselas en línea o crean que la estén dando conchita tú me vas a ayudar a los maestros en los cuando alguien da clase se piden pruebas pero cómo se llama el nombre técnico evidencia evidencia gracias esa es la palabra gracias conchita entonces yo no sé si pudiéramos acordar que si hay el apoyo siempre y cuando el maestro está solicitando presente evidencias de su trabajo y aparte por supuesto que muchos de esos talleres que mencionaba la presidenta se pueden dar en línea pero eso no lo vamos a decidir en la comisión de hacienda para eso tú vas a supongo otra vez comisionar de cultura invitar al director al jefe incluso a los talleristas para ver que sí que no es obvio no lo vamos a decidir en esta comisión eso así es así es chacho a ver entonces lo que yo lo que yo decía es que podemos aprobar que si se haga el pago siempre y cuando el maestro presente las evidencias las evidencias obviamente en la dirección es donde se van a analizar o hasta que no tengamos las evidencias subimos el punto con el monto total del pago de quienes les tenemos que pagar hasta que no tengamos a mí se me hace mejor lo que dice Gustavo hasta que no tengas la relación y las evidencias entonces lo prolongamos yo también creo lo mismo presentamos una lista maestro tal con tal taller y con sus evidencias y le corresponde tanto y presentamos una lista y entonces este se sube el punto ya como completito yo insisto no sé si tengo ah si tienes yo insisto que ayer Gary eso nos presentó nos dijo que él tenía ya el proyecto los programas todo y era que lo autorizáramos Gary ayer lo presentó o sea también es que no podemos también darles muchas vueltas pero estoy de acuerdo que hasta que no nos presenten si quieren evidencias pero sí también saber que si ayer el director de casa de la cultura nos presentó y nos dijo que él ya tenía el proyecto tenía las actividades tenía las evidencias entonces yo creo que no podemos estarle dando también tantas vueltas a algo que es de nuestra gente que es para nuestra gente ¿sí? entonces y que no y que no se retrase más no nada más el pago yo insisto que no se retrasen las clases que la gente pueda tener algo hasta todo de lo que nos leyó la presidenta quiero decirles que si se meten y le buscan todo mundo toma clases en línea ya entonces necesitamos que tomen clases de algo que esté orientado y que siga una secuencia de lo que han aprendido porque sabemos que existen en YouTube miles de videos que pueden seguir pero también corren el riesgo de que se estén metiendo otras cosas y que nos den resultados peores entonces vamos metiendo las clases virtuales como las están dando los maestros o como ya tiene Gary su proyecto y adelante Gus yo creo que tú como presidente de cultura eres el más interesado en que esto siga funcionando entonces no creo que tengamos mucho yo creo que todos como tú lo mencionabas o sea la cultura es el reflejo de una sociedad entonces es importante que las actividades culturales los talleres sigan formando a las personas que forman parte de nuestro municipio yo creo que eso no está en discusión una última pregunta nenas yo ayer cuando escuchaba al gobernador comentó y después mírame sí perdón nada más para preguntarle escuché la conferencia del gobernador y también hablaba de algunos talleres que se iban a reaperturar qué conoces de eso y en qué momento podríamos o no tenemos el espacio porque él también hablaba de algunos metros cuadrados que se necesitaban para reaperturar o otra opción sería que se reaperturara las clases cada 15 días con unos y 15 días con otros y disminuyéramos el equipo de trabajo de nuestros alumnos no sé esto es una una algo que yo ayer que lo escuché pues me llamó la atención entonces yo quisiera que tú me dijeras este qué bien sabes o qué bien lo manejaron bueno él hablaba de todas que hubiera reunión de personas siete metros por persona entonces ahí saquen ustedes en conclusión cuán de qué capacidad tienen los salones y cuántas personas puede haber se ocupan siete metros por persona sí así así lo escuché yo nena pero lo que te decía lo que podíamos proponer es que fuera una parte unos y otra parte que se dividieran sus clases no sé este pero ahí ya se tienen el doble de maestros el doble de horas de maestro a ver no 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 me expliqué no me expliqué bien la mitad de sus alumnos se van un día y otro día la otra mitad por ejemplo los de piano es individual entonces pues oye pues pueden seguir las clases individual vamos a lo que desea Chacho ¿no? bueno sí pero lo que mencionaba Chacho bien desde aquí ya puede salir una propuesta lo más bueno para yo creo que lo definimos eso en la de cultura para no salirnos pues de si hacemos el pago ¿no? ¿están de acuerdo? sí y ya con y ya con el maestro Sandoval y con Gary que nos puedan decir que sí que no ¿no creen? así es ok gracias excelente no gracias a ti Miriam gracias Gus bueno ahorita pensando a lo mejor me voy a regresar un poquito pero por ejemplo si les vamos a pedir evidencias a los profesores para poderles pagar el tema de la gente que toma clases en la casa en la cultura a lo mejor no tiene un acceso igual a nosotros de internet de celular de computadora entonces creo que ahí también se va a complicar un poquito el tema de que a lo mejor ellos no tienen acceso y no van a y no pueden los maestros este demostrar que están dando la clase o no se puede dar la clase porque los alumnos puede que no tengan internet o no tengan un celular o no tengan una computadora ¿no? se me ocurre eso ahorita creo que puede ser y en el otro tema también me voy a regresar que decían Chacho y Conchita los dos que si ya estaba presupuestado que por qué no lo pagábamos también reflexionando dije bueno pues es el mismo tema de lo de relaciones exteriores pues si ya está presupuestado por qué no lo vamos a pagar ¿no? o sea creo que creo que por ahí estamos siendo este o sea no estamos siendo justos pues con un tema y con otro si ya está presupuestado aunque en este tema de cultura ya se especificó como lo decía Luis Arturo que se manda a Hacienda que aunque estuviera presupuestado el contrato dice que no o sea nosotros ahorita en este instante no estamos comprometidos a pagar porque el contrato nos deslinda perfectamente si les vamos a dar un apoyo de un porcentaje ya es porque queremos hacerlo porque no estamos obligados entonces creo que si tuviéramos que valorar esas partes y estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo pues bajar el punto hasta que tengamos evidencias y ver a quién se le paga y a quién no si queremos ser bien justos si queremos hacerlo parejo pues ofrecer un porcentaje no sé un 25 o un 50% y se les paga a todos parejos ahora sí que ya es decisión de la comisión así es muchas gracias Miren una observación Gustavo y bueno obviamente respeto los puntos de vista de cada quien para mí en lo particular no es el mismo tema ya que la empresa de relaciones exteriores hay un convenio del primero de enero al 31 de marzo se cumplió no se está dando un servicio y no veo el porqué estar pagando un dinero a quien sea a quien sea por no recibir el servicio en este caso lo que se está pidiendo no es dar el dinero no más porque sí sino ver la forma en que los maestros talleristas trabajen los alumnos los alumnos reciban sus clases y en base a ese trabajo se le da una remuneración económica es la prestación de un servicio cosa que no es lo mismo esa prestación de servicio con la empresa de secretaria de relaciones exteriores mi punto de vista gracias gracias yo creo que finalmente bueno pues para aterrizar el punto si lo tienen a bien no más llegar a un acuerdo si si queremos apoyar que yo por lo que escucho a todos si queremos apoyar no más hay diferentes propuestas de qué manera queremos apoyar este igual una propuesta sería que cultura nos dé una lista de quiénes son los maestros quiénes sí están laborando quiénes no pues quedan fuera la otra es como decía miren si queremos ser parejos podemos manejar un porcentaje y a todos les o sea con la buena voluntad de que el contrato dice que no que no tenemos ninguna obligación pero sí queremos hacerlo ¿sí? o alguien tiene otra propuesta díganla de qué manera lo hacemos y la votamos o sea sí yo por mí si fuera un porcentaje este que pudieras que se pudiera sacar ahorita mucho mejor y tomar en cuenta que el punto siguiente es exactamente lo mismo nomás en deporte ¿por qué? así es porque para volver a tal vez vamos a volver a sesionar la comisión de de hacienda pero para subirla ya a lo mejor no vamos a tener tiempo subirla en la en la en la sesión del pleno y cuánto tiempo más se van a esperar estos maestros si supuestamente lo que queremos es ayudarlos pues es tomar una decisión y ayudarlos ya no esperarnos otros 15 días o 22 o el mes porque se supone que la ayuda la necesitan ahorita no dentro de 15 días ese es mi punto de vista y para mí sería mucho mejor llegar a un acuerdo de qué porcentaje se les podría ayudar a los maestros y nomás tomar en cuenta que el siguiente punto es exactamente lo mismo exactamente si tienes razón presidente es exactamente lo mismo entonces pues va lo que determinamos ahorita lo justo va a ser que lo determinemos en deportes que por cierto la comisión de deportes no sesionó si vamos a estar en ese tema ahí si no hubo una comisión de deportes que vio previamente esto y si debe de primero pasar por esa comisión porque es un tema del deporte si primero se analiza y se discute en deporte y luego ya llega a Hacienda ¿verdad? si presidente pero yo creo que iban a llegar a la misma situación de comisionar a Hacienda y Patrimonio ¿por qué? porque estamos tratando del dinero es exactamente lo mismo aunque ustedes la comisión de deportes hubiera sesionado el punto final hubiera sido el mismo pasenlo a Hacienda no pues en todo caso hay que eliminar todas las comisiones y que no más quede la comisión de Hacienda ¿para qué queremos las demás comisiones? no aquí hay hay temas permítame presidenta aquí hay procedimientos hay temas que cada comisión debe de tratar y en su caso enviar a las comisiones pertinentes si este tema del deporte lo tiene que ver la comisión del deporte señora es por lógica así son los procedimientos ellos son los que deben de solucionar los problemas del deporte le guste o no ya sé que usted nunca va a estar de acuerdo con esto pero así es señora bueno pero en este caso de cultura estamos dando un por qué se vino a Hacienda ¿no? el contrato dice que nada hay que no debemos de pagar entonces por eso nos venimos a Hacienda si Hacienda lo determina pagamos y si no no así de sencillo pero si lo vimos en cultura entonces ya me quedó claro en ese tema de cultura sí ok gracias entonces este manejamos un porcentaje a ver se me ocurre entonces que las opciones son o decidir ahorita el porcentaje o hacer una colegiada deporte, cultura y Hacienda porque al fin y al cabo se va a decidir aquí por los temas de los contratos pues porque los contratos nos o sea lo repito como hace rato los contratos nos limpian no tenemos por qué pagar entonces la buena voluntad de los regidores de Hacienda entonces no sé es una propuesta si quieren hacer colegiada deportes, cultura y Hacienda o quieren decidir de una vez aquí ahora sí que como todos gusten así es y como decía nuestra presidente o sea ayudar y le damos larga se va a ir a otra sesión entonces no estamos ayudando quieren que colegiemos a ver a ver Gus otra vez digo que si quieren que colegiemos y terminamos ya la colegiada dijo ayer un regidor ustedes mandan ¿quién vota por la colegiada? oye Gustavo inviten a obviamente a cultura a deportes a los talleristas a los involucrados que al final de cuentas el acuerdo original era ese diálogo entre la dirección de arte y cultura y los talleristas y que ahí se llegara una negociación de que sí que no también hay que tomarse en cuenta en todo caso a ellos si no los han tomado en cuenta si se han tomado en cuenta por la voz de Francisco Sandoval y de Edgar Alejandro es la voz de ellos o sea ellos ya habían hecho un diálogo ellos no lo presentan en cultura entonces si se están tomando en cuenta si hubo un diálogo con ellos ellos lo presentan a la comisión la comisión dice el contrato dice que no paguemos pero la comisión dice si queremos ayudar se lo tornamos a Hacienda ese es el camino que nosotros hicimos entonces igual al colegiarla podemos invitar al maestro Sandoval en el caso de cultura en el caso de deporte a Mónica y este que Mónica sería la voz de los interesados ¿no? en el en el tema o podemos determinar en este momento si sí queremos ayudar bajo qué puntos bajo qué estándares rúbricas o como quieran mencionarlo si hay que valorarlo porque realmente si si abrimos la puerta a revisar las bitácoras pues va a haber gente a la que no le vamos a pagar porque hay gente que no ha trabajado no todos los talleres han trabajado y si nos lo dijo Gary entonces este ahora sí que es valorarlo y si nos vamos todos parejos con porcentaje o revisamos bitácoras porque como son temas ya pasados o sea ya fue abril y ya está está siendo mayo pues si ellos no si no ellos no tienen evidencias de cómo presentaron pues no les vamos a pagar ahora sí que es un es jugarnos un volado de a quién sí a quién no si nos esperamos a revisar bitácoras así es y nos va a llevar más tiempo ¿por qué no manejamos un porcentaje y nos quitamos de cosas? yo creo que yo creo que va yo creo que vamos a hacerla larga 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 y la gente no va a tener la paciencia yo mi punto de vista por lo que estoy escuchando yo digo un porcentaje que nosotros acordemos y ahora sí que todos todos rabones hayan trabajado no sabemos quién así de sencillo sí como yo mencionaba hace rato o sea podemos dictaminar si se va a apoyar bajo qué cosas porcentaje general o este presentar quien presente las evidencias o sea también en el dictamen y ya la tarea de revisar evidencias y eso se hace en las comisiones correspondientes no en Hacienda obviamente sí pero nosotros lo podemos estipular en el dictamen entonces sí yo propongo no propongo o sea se ve ahorita tanto que lo hizo el regidor Toño como lo hizo la licenciada nena Miriam en relación a un porcentaje y doy mi argumento en cuestión de clases en línea y doy el argumento porque tengo conocimiento de causa si ahorita pedimos evidencias tendremos las evidencias a partir de mañana 15 de mayo no las ante es un programa ciertamente que nos dijo el profe Sandoval ha venido trabajando pero los profes dicen sí lo hacía pero no tengo la evidencia yo sugiero me sumo al establecer ya un porcentaje de apoyo de algo que no se tenía de acuerdo a contrato y subjetivo a algo que sí que se haga o sea la propuesta es pagar un porcentaje decir aquí está el porcentaje y nada más decirle al maestro Sandoval en caso de cultura saque maestro nomás tus evidencias para que ahorita de lo que va de mayo esté ahí sustentado yo también me sumo a un porcentaje ya establecerlo hoy para que se hagan los trámites respectivos y las personas reciban su recurso porque hay la voluntad del ayuntamiento de sí apoyar y en otros sectores no se está pagando el total también se ha visto mermado con porcentajes en sus ingresos directamente en sueldo entonces y pues se tiene que ser maduro en ese sentido yo también me sumo a la propuesta de un porcentaje y en este momento bien entonces ¿les parece bien? que manejemos porcentaje si están de acuerdo levanten su mano ya definimos ahorita el porcentaje a favor Miriam nena Luis Arturo Toño Conchita no está abstención chacho muy bien sí estoy sí estoy nomás que quito mi camarita porque no quiero que se me acabe la pila ya se ha estado Conchita ¿estás a favor de que manejemos un porcentaje? pues a ver yo me gustaría que se manejara el 100% ese también es un porcentaje ¿no? también es un porcentaje así es efectivamente ahora sí hay una abstención en porcentaje y hay seis votos a favor del porcentaje ahora definamos el porcentaje yo opto por el 50% Toño Toño 50 Conchita 100 ¿quién? ¿qué dicen los demás? voy o sea de las propuestas para yo someter a votación nada más hay esas dos propuestas ¿podemos decir los montos? claro ¿tienen ustedes a la mano? yo no los tengo quiero decir un argumento ¿por qué digo el 50% por favor? sí mi argumento del 50% es porque no es su trabajo fijo es un extra como lo dijeron desde un principio entonces yo creo que el 50% es buena ayuda para ellos y tampoco perjudicamos las arcas del municipio o lo que sea que salga del municipio porque hay muchos que van a pedir sin haber trabajado pero es como un extra entonces yo creo que un 50% es muy beneficioso costos mensuales buen argumento gracias argumento deportivo 69 mil 280 pesos marzo 69 mil ¿qué? 280 pesos marzo abril abril no lo tengo es lo mismo y arte y cultura 149 mil 226 del mes de del mes de mayo a ver ponle eso por dos 149 mil ¿qué? 226 218 mil por dos ajá 437 mil de los dos meses eso entonces si pagáramos la mitad vamos a pagar 218 ¿sí? serían 218 mil pesos aproximadamente lo que se pagaría con un 50% el argumento que dio Toño a mí me parece razonable están como prestadores de servicio no son personal del ayuntamiento entonces es un extra a mí me pareció muy bien su argumento no sé lo sometemos a votación 50 o 100% ¿les parece bien? quien esté a favor del 100% favor de manifestarlo levantando su mano o quieres dar un argumento Conchita el que esté el que tenga comprobación como nos dijo Gary que esté que se le pague el 100% porque no es justo que el que sí ha sí ha estado chambeándole no se le pague yo digo que el 100% por lo menos a quien tenga comprobación de que ha estado alguna forma de comprobar que ha estado trabajando asistiendo porque hay unos que han estado asistiendo a la Casa de la Cultura y bueno yo digo que esto además este Gust a mí sí me gustaría que lo que se pueda reaperturar se reaperture como te decía las clases de piano y algunos que son de 5 gentes 10 gentes o una persona se puede reaperturar no podemos tirar esto así nomás en un saco perfecto ¿les parece bien esa propuesta? 50 o 100 Toño para mí 50 o 100 que votemos ese es mi gusto 100 a quien ha trabajado ok no no es que a nosotros también nos lo tuvieran que rebajar si hemos trabajado pero no hemos estado no hemos estado en todo y no se puede y porque no hay internet y demás entonces yo creo que a todos tenemos que beneficiar todos parejos yo digo que el 50 es más que bien y nunca me meto yo a a tener alguna discusión y mucho menos ahora sí se me hace lógico y claro que el 50% parejo para no meternos quien trabajó o quien no trabajó se me hace medio feo eso porque muchos no pudieron muchos no tienen internet no tienen datos y pues tampoco es su culpa de no poder trabajar no es su culpa entonces yo creo que estoy de acuerdo un ponchita que diga el 100% que vote cada quien pero yo digo que el 50% es suficiente es suficiente para poder caminar todos parejos bien entonces quien se va por el 100% conchita muy bien chacho no te escuchamos perdón 100% como propone conchita los que trabajaron o de plano 50 o 100 pues yo decía no sé o sea toño dice que 50 o 100 50 o 100% yo para mi 50 o 100% cada quien vote como quiera como Miriam yo tengo un comentario conchita está proponiendo que les paguemos el 100% a los que si trabajaron a los que si tienen no les pagamos nada o el 100% es que imagines el trabajar también es injusto o sea o a todos parejos o a los que yo digo lo mismo porque vamos a quedar vamos a quedar mal estoy de acuerdo con Miriam los que no trabajaron que los que si o sea yo porque quiero ayudar a todos porque la verdad es que si nos ponemos a revisar quien si trabajó y quien no a lo mejor dos o tres van a recibir el 100% y todos los demás nada el 50 el 100 mi propuesta es el 100 si es justo porque los que no han trabajado es porque no les han dado las herramientas no sabes ni quién o sea vamos a ver eso es lo mismo que yo dije no les han dado las herramientas por eso digo yo que mejor el 50 ahora quiero ganar una si ya has ganado muchas mi Toño en las cuartetas chacho nada más Gus me abstengo te abstienes muy bien Conchita 100 nada más Conchita 100 50% 4 5 5 5 con el 50% 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 ¿Cómo perdón? Como te dijeron ayer en la comisión pues si de todas maneras ganas para qué por esa votación ya nada más oye yo ya nada más voy a decir números al azar a ver si acaso pega pero ya sé que nunca voy a ganar No, creo que faltó el voto con el 100% Muchísimas gracias entonces si me escucharon o no se me hace que yo me corté o qué onda No, así te escuché Sí, bueno Yo sí Ok Entonces sí se escuchó ¿verdad? Excelente Entonces pasamos al siguiente punto ¿Qué es en relación La votación es 6 votos a favor de apoyo económico a los maestros talleristas de arte y cultura una abstención De esos 6 votos a favor un voto se va al apoyo del 100% y 5 votos al 50% Ese es el resultado y de igual manera el regidor Rigoberto se abstiene en el porcentaje Entonces nos vamos al punto número Dios se me anda perdiendo El punto número 5 Solicitud de la ciudadana Mónica Orozco Flores directora de Fomento Deportivo Actividad Física y Recreación para que se analice un apoyo económico para los instructores que viene siendo lo mismo por el asunto de COVID y se le suspendieron sus actividades Adelante no sé si está Mónica con nosotros o quién va a presentar el punto Mónica está aquí en la oficina pero vamos en el mismo punto ¿Quieren que nos explique o quieren que lo votemos igual con el 50% Como ustedes gusten Lo más práctico sería porque es la misma situación ¿Alguien quiere comentar algo? Yo Si escuchamos las propuestas de tanto Gary como de Sandoval de cómo podrían trabajar y cómo podrían dar sus clases y cómo se podría calendarizar muchas cosas Entonces ¿Por qué a Mónica no le podemos dar el uso de la voz para escucharla? Aquí está el programa Excelente Conchita Gracias Adelante Mónica Sí Buenas tardes a todos Yo referente al tema de instructores deportivos pues es bajo el mismo contrato de los de Casa de la Cultura como bien mencionaban y sé que se ha alargado el punto pues comentarles que en lo deportivo sí es complicado manejar algo en línea Entonces estos instructores que yo tengo un listado de 28 actuales donde trabajan en la cabecera municipal y delegaciones pues a algunos sí se les complica más lo económico que a otros pero al final pues es su su ingreso de ellos Entonces aquí la propuesta es en ese sentido de que esta comisión permitiera el pago debido a que el contrato lo hace ya nulo a sus servicios y si en ese sentido se puede apoyar con un porcentaje estoy de acuerdo en ese sentido sería de mucha ayuda y en cuanto se reactiven las actividades deportivas en las unidades ya que están cerradas es difícil tener actividades deportivas si estamos cerrados pues ellos están en la disposición de ampliar y de pagar esas horas que se les apoyan en lo económico ahorita entonces pues no sé si tengan alguna duda que yo pueda contestar ay espérenme quieres que te esperen ah que me esperen alguien quiere comentar alguna pregunta algún comentario no gracias pues yo nada más lo que mencionaba Mónica que efectivamente pues es diferente lo que hablábamos hace rato de llevar a cabo los talleres y que si se puedan llevar en línea pues acá es totalmente diferente otra situación entonces pues yo lo dejo a su consideración si manejamos el mismo porcentaje o manejamos otro o no manejamos porcentaje no sé cuál es la propuesta porque en este caso el punto es muy claro o sea se suspendieron labores y este no se ha trabajado haciendo yo así está manifestado por escrito el punto me oyen me escuchan aquí estamos este ok yo mi opinión personal este es ir igual en porcentaje ahora sí que si alguien quiere opinar algo más adelante alguien más quiere opinar yo opino lo mismo que miriam ok es arturo con china regoberto toño parece que nadie quiere opinar entonces lo voy a someter a votación con el 50% de la misma manera que se hizo en el punto anterior quien esté a favor de que se apoyen a los maestros de fomento deportivo a favor de levantar su mano toño se me fue el internet es lo mismo del porcentaje sí 50% 50% lo mismo toño a favor conchita chacho luis arturo no sé luis arturo bien a favor entonces nada más me faltan conchita y chacho no sé ni los veo ni los oigo yo no sé si ustedes los ven si alguien los ve y me dice si están levantando la mano no tampoco los ven sí aquí estoy pero pues es que lo que opine va a ser la misma de todas maneras no hay nada que ya te lo dije desde el otro día conchita yo las tengo mejor para no abstención de que opino opino mira ahí está las tengo mejor no opino porque lo que opine va a ser usado en mi contra no conchita por favor entonces abstención no 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 les he ganado nunca una una ay conchita muy bien chacho pues a chacho no lo veo tampoco ni lo escucho ahí está conectado yo sí le quiero preguntar sí que por qué es que yo ya no entendí o sea por qué cultura sí el 100% y por qué deporte ya no quieren hablar a ver conchita dilo no te quedes porque de todas maneras Miriam lo que opine no es tomado en cuenta entonces es nada más hablar por hablar para qué opino mejor me abstengo y listo para qué para qué porque sí porque di una opinión di cuáles son mis argumentos saqué todos los argumentos les dije y de todas maneras la decisión la tomaron adentro ya dijeron 50 50 se hace y ahora ya nadie ni siquiera propusieron otra votación entonces quiere decir que los argumentos que vemos no son tomados en cuenta para qué sigue uno opinando es mejor callar en estas ocasiones gracias no en mi caso a mí me parecía muy bien tu propuesta pero creo que nos iba más conflicto y y a quién sí le íbamos a pagar y a quién no le íbamos a pagar el 100 y a lo mejor como lo mencionaba Miriam pues íbamos a herir muchas susceptibilidades entonces pues a mí me pareció justo el 50 para manejar con equidad al equipo de talleristas y ya lo mencionaba Toño también a mí me parecieron buenos los argumentos o sea yo estoy de acuerdo contigo qué ganas de pagarles el 100 a todos pero una pregunta una pregunta para Moni el contrato porque bueno yo no pude haber yo no pude haber ningún contrato de no pude abrir el contrato de Moni el contrato de Moni también dice que no se les pagaría sí regidora es exactamente igual bajo los mismos términos de horarios bajo horarios son contratados entonces en la parte deportiva la verdad yo considero que es complicado generar una clase en línea entonces pues por la actividad deportiva y todo este y también porque la gente que hace deporte pues también atendemos a mucha clase baja pues que no no sería conveniente una una clase deportiva estoy solicitando el apoyo porque sé que los instructores también lo necesitan al igual pero ellos se comprometen en cuanto se activen las las actividades o bueno que podamos tener pues aumentar sus clases y pagarnos ese apoyo están dispuestos en ese sentido Moni Moni una pregunta no podrían decían que siete metros cuadrados por niño no se podrían manejar aunque sean el maestro da sus clases su número de clases su cantidad esporádicamente a los niños sus clases con una menor cantidad pero sus clases por ejemplo de tenis pues de tenis ni modo que no tengan los siete metros cuadrados por niño no sé cómo le hagan pero creo que si lo hay dividir las clases por lo menos que los niños tengan actividad o sea pero creo que las ah no perdón no si dijo el gobernador que unidades deportivas seguían cerradas no perdón muy bien precisamente unidades deportivas y centros deportivos siguen cerrados entonces nosotros estamos ya ideando una situación o previendo que cuando se abran vamos a tener que limitar espacios o limitar pues gente obviamente sé que tenis no hay tanto problema pero fútbol sí o voleibol sí por la cercanía de las personas pero unidades deportivas todas están cerradas entonces nos tenemos que esperar a que nos den autorización para abrir sí perdón Moni o sea me fui con lo de cultura que podían darlo un poco esporádico porque sí dijo siete metros pero no hasta ahorita estoy cayendo a la cuenta que sí dijo que unidades deportivas y espacios recreativos seguían cerrados perdón fue una algo que salió del corazón más no de lo que podíamos hacer perdón muy bien entonces lo sometemos a votación quien está a favor de apoyar con el 50% favor de levantar su mano muy bien del 100% bueno aquí no se propuso el 100% entonces Conchita sería abstención contra abstención muy bien Chacho finalmente no supe sigue sin aparecer la imagen entonces lo dejo sin voto entonces tenemos cinco votos a favor una abstención y un voto nulo Toño no votó Toño sí votó a favor nomás dijo que tenía problemas de internet nomás la otra vez que ya ves que bueno lo volví a poner a votación ahorita pero ya había dicho que sí estaba a favor que igual que que le parecía bien que fuera igual entonces pasamos al punto número seis que son puntos varios nadie tiene punto vario entonces pasamos al punto número siete que sería la clausura micrófono nena por favor siendo las dos con cuarenta y cuatro minutos damos por terminada la sesión número cincuenta y cuatro de asiento y patrimonio con el día catorce de mayo jueves catorce de mayo muchas gracias y buenas tardes muchas